ajo, cebolla, recadito, ajo, cebolla, recadito, y ají, vamos a echarlo aquí ahora, ok? ok, vamos a echarlo aquí, para sazonar las paticas y el mundongo, ok, ahora vamos a encenderlo, es este verdad? si, ok, vamos a que se cocine un poquito, ok, no mucho, vamos a que se muera un poquito, ok, déjalo, 2 o 3 minutos nada más, y se cocine un poquito, ok, y después se le echa todo esto, que son las paticas, un montón, ok? ok, ok, eso te lo vas a echar, pero esto está grande, es mucho, mira, cantidad, cantidad, yum, yum, estoy echando poco a poco ahí, sí, wow, va a ser una patica, un poquito, para que se traduzca al sazon, mira, ¡Beautiful! Ahí están los mandongos. Ok. ¡Yup! Ahora, voy a agregar un poco de salsa. Ok. ¡Nice! ¿Qué? Sí. ¿Qué? Ajá. Vamos a dejarlo un poco de manchuelo. Está muy alto. Así que se esfuerzan. ¿Ahí? Ajá. Se mezcló. Ajá. 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 Sí. Gracias. Ajá Ajá. y 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 el y y no sé si se lleva un poquito más ya está listo listo para la pelea si listo para la pelea este es un poco sí mira gracias mamá mi mamá mi mamá mi mamá detox body skin and mind